Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del domingo en el Copé y César, donde perdió la vida un hombre. La víctima de este sujeto vial fue Andrés Felipe Villalobos Lugos, de 23 años, quien conducía una motocicleta de placas APW69D, la cual estrelló de frente contra un bus de la empresa Copetran, que cubría la ruta Santa Marta-Cúcuta. De acuerdo al reporte de las autoridades, Villalobos Lugos, oriundo de Fundación Magdalena, transitaba por la Troncal del Oriente, mejor conocida como la Carretera Negra, cuando invadió el carril del autobús quedando debajo del mismo. Testigos de lejos ocurrieron al joven, lográndolo sacar del vehículo de circulación nacional y trasladándolo hasta el Hospital San Roque, donde, a pesar del esfuerzo de los médicos de turno, no pudo mantenerse con vida debido a los golpes sufridos en el cuerpo. Los organismos de tránsito y transporte hacen un llamado a la comunidad en general que tengan precaución cuando circulen por esta vía nacional que cuenta con mucha afluencia de vehículos pesados.